El presidente Santos anunció que todo está listo para que la justicia especial arranque labores este mes. 15 de marzo, es decir, en dos semanas, van a iniciar la atención al público y adoptar su reglamento interno. Ya definieron su estructura orgánica, su estructura funcional. El gobierno también confirmó que ya se le giraron los recursos a las FARC para el funcionamiento de su partido político. 8.800 millones, que es lo que le corresponde a los partidos normalmente para estos efectos. Durante el balance revelaron que de los listados de las FARC para ser acreditados, 27 milicianos están en duda y aún no han podido verificar que 454 personas en las cárceles realmente pertenecían a esta guerrilla. Otras personas que hacen parte y fueron capturadas y fueron sentenciadas por pertenencia a otros grupos, a crimen organizado al ELN. El gobierno confirmó que desde el 15 de agosto se le han desembolsado 55 mil millones de pesos a los excombatientes de las FARC.